Este capítulo es dirigido a Aarón y sus hijos. Versículos 1 al 9. Si un sacerdote estuviera inmundo ceremonialmente, con lepra, flujo, contacto con algo inmundo por un muerto, por comer carne con la sangre o por cualquier otra razón, no podía tomar del alimento de los sacerdotes. Eso es lo que significa que se abstengan de las cosas santas. Si el sacerdote era leproso o tenía una lesión que supuraba, la descalificación probablemente duraba largo tiempo. En los otros casos mencionados, prevalecía el siguiente rito. Primero tenía que bañarse y después esperar el atardecer cuando sería limpio de nuevo. Versículos 10 a 13. En general, a los extranjeros, visitas y siervos pagados no se les permitía comer de la comida sagrada. Pero un esclavo que había sido comprado por un sacerdote, así como los hijos del esclavo, sí podrían comer. Si la hija del sacerdote se casara con un varón extraño, a ella no se le permitía comer de ese alimento. Pero si fuera viuda o repudiada y sin hijos y viviera con su padre, entonces se le permitía tomar una porción del alimento de los sacerdotes. Versículos 14 a 16. Si un hombre por hierro comiere cosa sagrada, podía hacer restitución, reponiéndola y añadiendo la quinta parte, como en el caso de la ofrenda por el pecado. Versos 17 a 30. Las ofrendas ofrecidas a Jehová debían ser sin defecto, ya fueran para holocausto u ofrendas de paz. Fueron prohibidos animales enfermos, incapacitados o desfigurados. Versículos 31 a 33. El último párrafo explica por qué los israelitas debían guardar todos estos mandamientos de Jehová. Era porque el Dios que los sacó de la tierra de Egipto es santo. En esta corta sección hay varias expresiones que resaltan el mensaje general de Levítico. No profanéis, santo nombre, para que yo sea santificado y yo Jehová que os santifico. Amigos y amigas, nuestro Dios santo merece que lo tratemos con total reverencia. Nuestro Dios santo merece que vivamos delante de él con una vida correcta. Que el Señor te bendiga.